El coro de esta canción es muy simple, se lo van a aprender al tiro. Busco un enterrador, que me venda una tumba, un millón pagaré, pues besando a su esposo, a mi amante encontré. Es mi amante, la inconstante, te ves. Es mi amante, la inconstante, creí tener su amor al final de mi arpón. Y mi azul banderín, sobre su corazón, hoy maldigo a Cupido y su inútil carcaj, a mi amante encontré con su marido. Es mi amante, la inconstante, te ves. Es mi amante, la inconstante. Que insultos novedosos, a este caso habrán, que me hagan definir, a esa hija de Satán, que en brazos de su esposo, a su amante engañó, y el antiguo adulterio a su clímax llevó. Es mi amante, la inconstante. Amor, es mi amante, la inconstante. Esta estrofa es la que más me gusta, mire lo que dice. Donde tuve los ojos, que no lo noté, como no me di cuenta, si las veces que me abrazaba era con desgano, y además, sus hijos ya no se me parecían más. Es mi amante, la inconstante. Es mi amante, la inconstante. Y para más clavarle el cuerno al corazón, con un refinamiento monstruoso burlón, la pérfida en voz alta declara en mi hogar, el más cornudo no es quien se suele pensar. Es mi amante, la inconstante. Es mi amante, la inconstante.